Buenos días a todos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, consejero, alcalde, también Roberto, el delegado de la Junta, todas las autoridades de la sociedad civil. Muy especialmente me gustaría saludar al equipo de la Consejería de Cultura, que sé que durante los últimos meses ha estado trabajando muy intensamente para conseguir esto. Gracias, Carlos, en particular, gracias a tus coordinadoras y demás personal del equipo. Y también, por supuesto, enhorabuena a Ángel, el director general de Turismo. Y bueno, ya que está aquí Iñaki, gracias también por asistir, Ángel, y por hacer posible este Gobierno que cree en este modelo de colaboración público-privada que permite que esto hoy sea posible. Me gustaría decir que efectivamente este es un modelo a seguir para el Gobierno de Castilla y León. Desde que se constituyó tuvimos clarísimo que esta era una de las cuestiones que teníamos que potenciar, que Castilla y León tenía un enorme patrimonio cultural, histórico y artístico, y que había que aprovecharlo para dinamizar la sociedad y la economía. En particular, este Palacio de Avellaneda, del siglo XVI, estilo renacentista, una enseña del estilo platresco en España, pues era una oportunidad que se venía persiguiendo desde hace años para hacer un proyecto ambicioso, como el que planteaba Grupo Olmedo Hoteles, para traer aquí inversión, riqueza, empleo directo, y por eso me gustaría dar la enhorabuena y las gracias en particular a la empresa, que es una empresa que no hay más que verlo, como ya su consejero delegado Roberto lo ha explicado, una empresa fiable, que tiene experiencia en el sector, que no es la primera vez que lo hace, y que yo confío en que lo podamos seguir haciendo, porque esto solo es el comienzo de un camino, de un nuevo modelo para Castilla y León. Nosotros, cuando encargamos ese informe global sobre el estado de conservación de los bienes patrimoniales singulares de Castilla y León, conventos, monasterios, palacios, como este titularía de la Junta desde hace décadas, dijimos que queríamos utilizar el patrimonio para dinamizar la economía y que eso iba a ser útil para revertir el proceso de despoblación en el que vivimos o como mínimo de momento para mitigarlo. Y muchas personas, muchos grupos políticos ironizaron sobre el tema, ¿no? Y yo creo que este es el ejemplo perfecto para ver que esto va muy en serio, que vamos a utilizar todos los elementos que estén a nuestro alcance para dar un nuevo futuro a esta tierra y que efectivamente el patrimonio con proyectos hoteleros ambiciosos como este son también una forma de rentabilidad y una forma de dar un nuevo futuro a esta comarca, a Burgos, a la provincia de Burgos y a la comunidad de Castilla y León. Me adhiero totalmente a las palabras del consejero. No es que aparezcamos hoy aquí por Peñarán de Aduro, sino que estamos en Peñarán de Aduro, estamos en Burgos. Este es un proyecto, pero también hemos puesto orden en la Fundación Atapuerca, hemos impulsado Burgos como origen de la lengua común de todos los españoles, lo cual era una forma de hacer justicia histórica, pero también un nuevo impulso turístico y cultural para la provincia de Burgos y así en el resto del territorio. Podemos poner el ejemplo de Las Médulas, también de Siega Verde, que son ejemplos de gran gestión de una Consejería de Cultura que, recuérdese, cuando se haga balance de todo lo que se ha hecho hasta ahora, lleva menos de un año en el ejercicio del cargo. Y, por tanto, enhorabuena a don Gonzalo por el equipo que lidera y por el acierto en el que escoge los temas que hay que potenciar, porque hasta ahora, de verdad, es un ejemplo no solo para todo Castilla y León, sino para el resto de España, que no creo que tenga ningún equipo como el que nosotros tenemos para Cultura, Turismo y Deporte. Y con este proyecto vamos a conseguir seguir consolidando Castilla y León como una región líder en turismo de interior. Salían hace pocos días los datos de que se ha aumentado el 25% el número de pernoctaciones, no solo en Burgos, sino en toda Castilla y León desde el año pasado. Y queremos seguir con esa tendencia de potenciar el turismo como fuente de riqueza y así lo vamos a hacer. Y me ha emocionado, especialmente, escuchar al alcalde Peñarán de Aduero, ver cómo realmente siente pasión por su pueblo, siente que hay futuro, que tiene orgullo por ese pasado brillante, como ha dicho. A mí me gusta especialmente recordar una frase que leía hace poco de Elliot, que decía que tenemos que ser modernos para defender el pasado y tenemos que ser creativos para defender la tradición. Y creo que en este caso lo estamos haciendo. Conservamos la tradición, conservamos un elemento patrimonial, le damos una nueva vida, una nueva oportunidad, lo restauramos y así damos un futuro desde la tradición a esta tierra, que a pesar de que muchos no hayan creído del todo en ella hasta ahora, nosotros hemos venido a darle un nuevo impulso. Así que nada, simplemente muchas gracias y vamos a por ello.